entre ambos departamentos, que permitirá el desarrollo productivo y la dinamización de la economía, señaló el presidente de la Cámara Agropecuario. Nosotros como el agropecuario hemos estado visitando el sector, y es cierto, 30 kilómetros nos faltan para tener una vía más de acceso y salida a tantos importantes productos que tenemos en Cochabamba. Pero esto no es una voluntad solamente de Humberto Sánchez. Acá creo yo que el gobernador debe hacer gestiones con el presidente del Estado, para que el presidente pueda volcar recursos necesarios y acabar ese trecho que falta, que son 30 kilómetros. De este encuentro también participaron autoridades nacionales, los municipios de Villa Tunar y San Ignacio de Moxos, además de los pueblos indígenas del Tipnis, para consolidar este proyecto ante el gobierno nacional. Finalmente es una vía de desarrollo para todos. Hemos estado bloqueados 36 días acá, con mucho producto que en su mayoría se ha podido, podíamos haberlo sacado vía el Benicio, teníamos la carretera. Ojalá, saludamos, saludamos y deseamos el mejor de los retos y como Cámara Agropecuaria nos predisponemos a todos los apoyos necesarios para que de una vez por todas sea inscrito y sea autorizado por el presidente de hace categoría. Cívicos del Departamento de la Paz rechazan la...